Para esta época, anualmente se celebra el Festival Turístico y Reinado Nacional de la Panela en el municipio de Villeta. Una zona del país dedicada principalmente al turismo y el cultivo de la caña para la producción panelera. Por esto es llamada por muchos como la ciudad dulce de Colombia. Hoy estamos acá mostrando todo lo que es la parte de la panela. A nosotros nos informaron que el festival se trataba de la panela, eligiendo a la reina de la panela. Entonces yo veo muchos productos de panela y digo, ¡qué delicia! Villeta año tras año se celebra el Festival Nacional de la Panela. Ya llevamos 41 años, ya que nuestro municipio de Villeta, por ende económico, es el segundo reloj de la economía de nuestro municipio, después del turismo, la panela. La panela son los productores de nuestro municipio que trabajan día a día el campo, fortaleciendo sus procesos, sus cultivos, en el tema de mejor calidad de vida de cada uno de ellos. Son pequeños productores que se asocian día a día para mejorar sus procesos en BPM y BPA, que son cultivos. El Ministerio de Agricultura nos ha ayudado en el tema de mejoramiento de cultivos, mejoramiento en procesos. De a día estamos haciendo proyectos con la Agencia Nacional de Desarrollo Rural también y con la Secretaría de Agricultura, impulsando a que el Ministerio nos dé la mano en diferentes partes de nuestro municipio, en el tema de los cultivos y en el tema de los procesos de la panela. Como en toda fiesta relacionada con la agricultura, el desfile de las reinas es el evento más esperado por turistas y locales. En total fueron 28 reinas de la panela a nivel nacional las que se dieron cita en esta versión número 41 del festival. Lo que tenemos aquí nosotros en la muestra agroindustrial del festival nacional de la panela es una planta con tecnología de vapor para producción de panela. Esto es un trapiche normal, pero con una tecnología de vapor. Es una tecnología que hemos implementado para mejorar la calidad de la mano de obra de los operarios en la producción de panela y también para mejorar la calidad del producto a nivel nacional, porque esto no solamente se ha implementado aquí en Villeta, sino se ha implementado a nivel nacional. En esta versión del festival se dedicó un espacio para realizar la muestra agroindustrial de la panela, en donde aparte de brindar un espacio para la exposición de los productos, se hizo el tradicional concurso de cargue y descargue de caña. Gracias. Gracias.